y hoy vamos a hablar de las tácticas más cerdas más cerdas vale estas funcionan perfectamente en bms contra humanos contra la idea pero claro son entornos un poco no reales vale o que el tío que lo está haciendo esas tácticas no se lo toma muy en serio ten en cuenta que yo este avión rojo llevo nada o sea lo único que llevo los misiles y ni tanques de combustible estéreo o sea drag factor cero con lo cual súper maniobrares súper todo entonces para el módulo 2 fight esto en dcs se puede aplicar pero no sé la efectividad vale pero ya digo estas son las tácticas más cerdas o sea lo que menos tiene que ver con la realidad en todo bueno aquí tengo tengo un día que me dispara un 120 vale en este caso es el modelo b pero me daría igual con el que funciona y con el meter y con todo lo que quieras entonces la cuestión yo aquí podéis ver la velocidad a la izquierda ya voy a 600 nudos que esos mac 1 o sea entramos combustión directamente y en el momento que tengo la m de detección veis fijaos que voy recto hacia él no pues yo cojo me pongo el misil a las en este caso me voy a poner a las tres ahora aunque esté ahí en invertido bueno realmente están nueve pero estoy haciendo una explicación es hacia abajo perdona que cambie la cámara porque es una mierda lo que estaba poniendo vale me dispara un segundo misil vale y bueno pues yo veis que empiezo a descender con el misil ya en un lateral y hago pues hombre no es un looping pero bueno se parecen a un split ese lo que quieras llamarlo todos los misiles si los ponemos aquí en velocidades veis que llevan 618 el primero que me ha disparado con lo cual yo ya tengo más velocidad con lo que este misil ya no me puede alcanzar tenía que volar en paralelo y el segundo misil lleva 800 pico y yo todavía estos 700 pero tiene que ascender tiene que llegar estos misiles ya entonces aguante un par de segundos incluso todavía teniendo las 12 meses le echo valor y viro hacia donde sé que va a estar el contacto vale tengo su nails me está colocando pues perfectamente fijaos este misil que ya no puede 300 nudos no puede perseguirme o sea no no tiene velocidad entonces yo ya aquí paso visual en este caso llevamos el winder p entonces no tengo que tener mucho cuidado si fueran equis por lo mismo sí y bueno pues bueno aquí ya empezamos un dofa y normal y corriente nos haremos un muestro en merces otra vez caritas me disparó un misil un poco mal disparado bueno esto ya realmente no tiene nada que ver con las tácticas de evasión vale es un misil mp entonces se va de un sitio dispara mal disparado casi de frente pues normal que lo harás sin querer vale me ponga los seis disparos le doy y ya bueno aquí en ese segundo realmente no la dispara vuestra mujer que vale no hay tiempo al máximo entonces aquí me toca ir volver hasta que es estrella y lleva un rafagazo y parece que si le reviento con la rafaga en vez de que el estrelle vale bueno segunda táctica cerda del momento y aquí llegó yo sé que estamos en distancia de disparos vale entonces esto es muy cerdo hacerlo o sea esto también es muy guarro en el momento que tú haces un looping un looping que en poscombustión igual fijaos yo mi velocidad siempre a la izquierda vale 300 pico nudos o sea poco una velocidad normal tiene un ascenso un poco combustión hago que un cliente este tiri 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 y aquí ya me pico un poquito hacia el suelo para ganar velocidad o sea no es un looping per se de hecho ha dicho este he tenido la m y me ha abierto el lateral no sé si la siguiente pero hay una en la que hace es un looping y también es mucho bueno total que me vuelvo a hacer la táctica de poner las tres y luego pues me voy para arriba y hago otro looping me viene este hombrecillo evasión por looping he hecho un looping que no es con el looping de frente pero fijaos el misil el efecto que le hace este hombre ya ha terminado su capacidad de su combustión ya es por inercia todo aquí va a 500 nudos 800 el ascenso 500 a la que tiene que andar girando y maniobrando va perdiendo muchísima velocidad de maniobra valios y ella se ha quedado en 400 y yo estoy en 600 a veces a ver quién me persigue y yo voy de frente hacia un objetivo tengo la m da digo bueno pues ahí tengo la m el misil va derramando por la vida porque no tiene buena y se ha involado ya el ángulo ataque brutal vas a poder girar y nos volvemos al 2 y tranquilamente que aquí me disparó un misil de frente perdona que se ha dicho ahorrar ahí también pues 9 p de frente pues oye mucha esperanza tienes tú y tan cerca de estas velocidades me dispara otro que éste sí me ha dado a no no me ha dado pues ha habido en un momento en un enfrentamiento que se me ha dado pues en el siguiente enfrentamiento que me da vale pero bueno aquí ya titi me pongan un 6 aquí ya voy en idle para dejar que se aleje y dispara de los segunders si te alejas pues toma el winder ya está que me ha ido para rematar bueno por siguiente táctica cerda aquí vamos esta táctica va a ser hacer eses veis esta primera vez que hago pues teniendo el contacto bloqueado y llevándolo totalmente a la izquierda totalmente a derecha cosa que en el f-18 dcs no tienes que tener requiere mucho trabajo en cabina no porque lo llevas en manual el radar olivas en automático bueno en el f-16 es súper fácil el radar del f-16 es súper súper guay no me disparó un misil de frente que va a la velocidad que veis a 800 nudos yo voy haciendo veces y claro la primera vez en una nota mucho porque le sobra velocidad aquí ya siente ese va haciendo trompos apenas le doy tiempo y ya se ha bajado a 694 y yo voy a 500 nudos que aquí va de frente entonces también le daría un poquito igual podría ir a 400 nudos ya 600 y me podría dar pero aquí la cuestión también fijaos ahí es en el rr yo aquí no estoy haciendo las eses muy brutales en gs pero cuando esto en el rr porque también es una característica cheta nuestros rr y sobre todo en dcs saben mucho de dónde están misiles no te dan distancia pero te dará entonces más o menos hay un punto en el que puede decir para este misil ya está muy cerca es el momento de reventar a gs entonces revientas a gs y las velocidades obras a casi más 0 90 o sea que ni siquiera es una buena velocidad está bien velocidad de combate bien pero puede ser mejor y haces una de 6 ahora 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 en el siguiente misil que viene que viene que más dispara de más cerca fijaos que también te 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 dará y aquí o pues rompo tener aquí pica un poquito hacia abajo para ganar más velocidad por el peso de la gravedad y tal porque me acelere porque me estaba quedando con tanta s fijaos que aumenta a 0 92 para esta práctica es echarle muchas pelotas que es lo que hace la guía en dcs pero claro en dcs los misiles son ridículos aquí los misiles son mágicos pero fijaos que a pesar de ser mágicos puedes hacer maniobras acojonantes que esta maniobra matemáticamente es posible hacerla vale porque te le revientas a gs aunque él tiene que tomarse más gs pues si es verdad que puede para tratar si matemáticamente puedes hacerla pero antes de las matemáticas tienen que estar los cojones si si los testículos vale lo que tiene el ser humano ahí o los ovarios en caso de ser un ser humano hembra o femenino o como quieras llamarlo sabes en la sociedad actual para hacer eso tienes el misil de frente dices a ver si hoy funciona y que te funcione así si lo tengas mucho es un simulador y al final le coges el punto el yo esto no lo practico mucho pero fijas nadie me ha salido esto ya digo las tácticas más cerdas para abadir misiles y luego ya volvemos al combate hay un 2 normal corriente porque dispara un según si le puede dar tono o sea si yo fuera soltando aquí bengalas imaginaos que esto fueron humano yo puedo apuesta a soltar una bengala así de vez en cuando para para y para que la primera venga si no la ve visualmente le dé el buen tono diga o pues le disparo entonces quitarle el misil vale pero a ver a esta distancia ya no dispare no dispare no dispare no dispare pues era una vengala porque nunca sabes pero bueno y luego de aquí el combate que es el que me como el misil que los guía y pa aquí vaya a muchísima velocidad 392 no y bueno pues nada en combustión con un 9p incluso ahí de frente pues también pasos y luego aquí qué táctica hacer de usado pues ni me acuerdo ni me acuerdo sinceramente para aquí así los he puesto un bim simplemente aguantan bien un rato y fijaos que la práctica del bim pues funciona bastante vale me dispara al frente no esperaba tener la m simplemente no no si esperaba tener la m entonces aquí digo vale pero también vas en combustión vas a mac 112 o sea en qué enfrentamiento una f-16 va en mac 112 sabes es complicado estar siempre por encima del mac consume muchísimo combustible y luego hay que volver a casa entonces pues lo digo son las tácticas más cerdas luego me dispara que otro misil que este va con muchísima más energía pero fijaos que bueno este primer misil ya estaba dio que el segundo misil todavía de sobra pero digo bueno como sé que el segundo misil va a llegar con mucha energía pues da igual ya hace tiempo que perdí la combustión porque seguro que si yo me voy para arriba y que me siga y ahí veis sí 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 ya lleva 300 nudos a la mínima que me hacen de un poco esa que la sinergia va a subir media de tío bueno pues vino hacia ti y ya nos vamos a dar al dos y luego aquí el tío la ha liado mucho porque tú miras a qué velocidad bien estás es un merge a 370 nudos vale que estás en ángeles 24 y rompes para arriba pues yo estoy rompiendo hacia abajo pero sigue rompiendo por favor o sea que te has quedado claro a velocidad ridícula tu nivel de giro se ha hecho ultra gay y bueno ya está estás comido dos misiles ahí que fijaos la cantidad de bengalas que suelta o sea que lo ha hecho genial que ha evadido los misiles por esas vengalas que lo ha evadido mira es la primera ha ido ahí y este misil no sé exactamente dónde se evade pero podríamos haber visto como si hubiese un misil más curvo a que venga la cirugía vale o sea y ahí por otra venga la posada por la que haya ido a esa seguramente fijaos que guapa la variadora de 15 quieres sí pues muy de frente tete pero para tratar a tratar tratar pero claro voy yo a cañón y ahí pues podemos ver que es atravesado y se ha ahogado vale todo bueno habéis tenido las tácticas más cerdas para evadir son tácticas legítimas pero para mí son bastante cerdas o sea no no podemos decir que son chetos pero si exploits alguna idea podemos decir que es un exploit no se ha visto claramente la táctica en la que digo que te pongo hasta aquí en la casa es un looping vale ha sido muy tímida sería esta la del looping vale ahí es que hago el looping este primero pero luego me ido a un lateral vale pero esta táctica aquí tenemos los aviones también sirve hay que hacerla con mucha más velocidad creo que también es cuando tienes la m a recoger ir a mucha velocidad claro tienes la m sobre todo en tiros que son más o menos a larga distancia si son muy cercanos ya no te sirven estas tácticas no porque tampoco te sirve huir si es muy cercano entonces hay un momento en que las tácticas lo más fácil es intentar poner una montaña en medio con lo cual tienes que volar abajo no pero entonces está imaginaos que tuviese la m yo estuviese volando bastante rápido porque aquí lo hago nada más entrar en cabina casi a más de 76 es muy ridículo pero aquí a más 90 o casi más 112 no como antes pues tú te haces una esplidez el tío tiene que subir para arriba con lo cual pierde mucha energía ya que baja por abajo pues miráis ha bajado un game que vamos a hablar pues pierde mucha energía no pero aquí no la he hecho en el momento dulce y mal me atentaba y dios me voy para un lateral vale y ahí está tan bueno ahí tenéis las tácticas cerdas que la táctica más legítima para abadir siempre va a ser evitar que te disparen es que hay que evitar que te disparen y en el momento que haces aquí un exclusivo es en aviones que es una f-15 contra una f-16 o lo mismo con rusos que tienen misiles activos no r-77 en 120 entonces lo suyo es simplemente que si él te dispara no lo sabes porque no tienes por qué saberlo tú la dispara el momento que tú dispara es tu misil tiene que estar en pitbull o llegando a pitbull que tú te puedas dar la vuelta y que es un misil aunque tenga pitbull también a ti bueno que no ya se va tío porque juegas safe o sea la cuestión no es vale que me disparen no 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 la cuestión es estar siempre fuera de rango y el rango aunque ahora mismo estamos en rango yo el momento que aquí me diera media vuelta estoy fuera de rango aunque este misil esté siguiendo me entonces siempre a jugar en la zona de escape del misil enemigo entonces conocer inteligencia y es que no hay más para abadir misiles legalmente el resto es echarle pelotas volar un poco ilegal y bueno pero es que luego es lo que pasa te vas a cualquier competición online te vas a un enfrentamiento online amistoso entre entre dos escuadres virtuales como puede ser el escuadro 111 y los edaf vale de los haf estos griegos como se llamaban ya que se van unos griegos que no nos echamos un combate vale entonces nos mandaron una primera oleada de aviones tres aviones a mac 1 pico en ángeles 40 y que eran suicidas claro son misiles tenían un rango de narices y por alto y bueno nosotros una capa y establecidos volando legalmente no se puede volar legalmente cuando juegas contra humanos y es cuando juegas contra humanos porque generalmente nunca vuelas contra humanos para nadie todo el mundo le saca lo peor de sí mismo cuando juegas contra humanos ya se convierte en arcade así que bueno chicos después de esta reflexión espero que la compartáis si no me gustaría leer vuestros comentarios suscribiros no olvides suscribirte darle a like activar la campanita no entrar en pérdida hidratarte comer fruta y sobre todo ser feliz